bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place en este vídeo vamos a ver cómo cambiamos al mewin es relativamente fácil si tenemos una red de estas nuevas que vienen con génesis parte 2 pero vamos a ver dos formas vamos a dar la forma fácil con una red y también la forma difícil si no tenemos aún este en grama la forma fácil es bueno tirarle la red y bueno se queda ahí atrapado lo siguiente es dormir lo tenemos que tener cuidado porque no tenemos la animación de cuando se queda dormido vale en la misma no cambia entonces tenemos tener cuidado de no matarlo el torpor es muy bajo el que tiene este animal por lo tanto vamos a dormirlo muy rápidamente vale ya ya está inconsciente lo ven ya está inconsciente ya podemos domesticar lo que le vamos a dar bueno de pagar cualquier cosa pero lo mejor es la carne de cordero cruda con eso se va a cambiar muy rápido si queremos ver cuánto tiene de torpor podemos utilizar también a chilena con la letra h y vemos el torpor que no nos dice que tiene si estamos un poco alejado de él ven ya se ha domesticado y ahora vamos a ver la parte difícil la parte cuando no tenemos la red el mawin tiende a saltar cuando se le dispara por lo tanto necesitamos hacer una trampa como vamos a hacer esa trampa bueno vamos a tener que utilizar los soportes de valla marcos cimientos y techo vamos a ver cómo se hace la trampa tenemos que localizar a un mawin y una vez tenemos localizado tenemos que intentar que se quede encerrado dentro de lo que son los soportes de valla esto va a costar un poco no es fácil hay que ser rápido vale ahí lo logrado los soportes pueden ser de madera no hay problema una vez que está encerrado ahí tenemos que colocar un cimiento en el cimiento luego ponemos un marco de puerta uno sobre otro tenemos poner dos marcos de puerta y luego un techo y repetimos la operación del otro lado si queremos asegurar podemos colocar más soporte de valla pero no tampoco es que se haga falta y ya está ya estaría ahí atrapado no se puede salir de ahí y lo domesticaríamos de la misma manera lo dormiríamos y le daríamos carne de cordero que es lo mejor lo que podemos darle lo mejor para también lo más rápido queda en vosotros perfeccionar un poco más la trampa utilizar los menos materiales posibles los menos cimientos también lo puede ser de madera o sea que no hay problemas para eso puede hacerlo de madera entonces sólo nos queda ahora dormirlo y domesticarlo esta opción es para aquellas personas que no tengan engrama aunque ahora se pueden comprar también en lo que es en el mercado de hlna los engrama los puntos de engrama para poder desbloquear lo que es la nueva munición está de lanzar pone no que es la red vale si no tenéis puntos de engrama o no queréis utilizar ese método puede utilizar este otro de la trampa muy fácil también de este animal tenemos la silla en el nivel 19 que lleva metal piel y fibra si te gusta el vídeo dale me gusta compártelo en las redes sociales y si no estás suscrito suscríbete nos vemos en el próximo vídeo de riker place de la próxima amigos adiós